Mi nombre es Rosalinda Dionisio Sánchez, aquí de la comunidad de San José de Proceso, de la ciudad de Oaxaca, y pues somos luchadores y defensores de los recursos naturales, y pues más que nada agradecerle a todas las organizaciones y a todas las personas que nos han apoyado y que nos han colaborado para mi recuperación, y pues más que nada decirles que yo voy a seguir en la lucha, a pesar de que un compañero se nos va, pero no quiere decir que vamos a dejar esto, al contrario, me da más fuerza de seguir luchando y tengo la esperanza que algún día se va a ir esa minera Cuscatlán de esta comunidad y a todos los demás organizaciones que no luchan por la minera, que luchan por salvar el agua, también les doy la esperanza de que algún día nos van a dejar hacer nuestros recursos naturales, salvarlos y que los dejen para nosotros, que somos los que nos necesitamos, porque las personas que vienen son porque no los necesitan nada más para hacerse más ricos y no porque en verdad necesiten o lo requieran como algo necesario, como necesitamos nosotros el agua que nos quita la sed y el aire que nos da vida, entonces yo les digo a todos y a las personas que tengan algún, a todos los científicos que se comprometan con el pueblo y que demostrarle a la demás gente que no hasta que nos destruyan van a reaccionar, sino que antes de que pase eso, pues agradecerles y seguirles en la lucha que es lo que más, es lo más importante. Gracias.